Este verano coma sano y viva sano, con productos regionales, naturales y orgánicos. Mercados El Roble siempre tiene pollos frescos y jugosos, criados en nuestras granjas de Ensenada, Baja California, con nutrientes naturales, sin hormonas ni conservadores. Deliciosos quesos de nuestra región, espléndidos vinos y mucho más. Cuida tu salud y la de tu familia. Acude y descubre a Mercados El Roble, donde encuentras todo lo necesario para tu cocina natural y gourmet. Y desde luego, a barrotes nacionales y de importación. Visítanos, estamos por calzada del Cetis frente a la Toyota.